El caso de la MIPIME para mí es algo que me revoltea el estómago, cómo se ha manejado el problema. Porque lo que hacemos con la mano lo desbaratamos con los pies. ¿Qué pasa? Aparte de la trampa de los empresarios grandes, que han dividido, hay uno, me han dicho que han dividido hasta en 40 empresas la suya, para participar de ese pedazo del pastel, es el problema de que el Estado es mala paga. El Estado te compra, pero se tarda en pagarte. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tu parte más importante, y siempre yo me honro con la presencia de Tony Zaconde. Yo decía al inicio que es un hombre de una trayectoria dilatada, un hombre que viene de la izquierda, de la izquierda revolucionaria, cuando eso era un peligro para la vida. Y ha sido una persona insistente con el tema de la equidad, de la inequidad. Y ahora que se habla tanto de cambios generacionales de juventud, Tony Iza mantiene una mente, mejor que cualquier joven de 30 años, con ideas actuales. Ay, gracias. Tony, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Que para mí siempre es un honor, además de gran amigo, de larga data. Gracias, gracias. Tony, con todos estos debates, yo sé que tú tienes ideas muy claras con el tema de la reforma fiscal. Porque la reforma fiscal puede ser buena, pero puede hacer daño. Yo he dicho que parece que sobre la reforma fiscal, todo el mundo está de acuerdo que hay que hacer una reforma fiscal. Pero si tú te pones a leer, estamos hablando de cosas diferentes. No hay acuerdo. Yo entiendo que efectivamente el país necesita una transformación profunda y requiere por eso muchas reformas estructurales. Entre ellas, la reforma fiscal. Pero una reforma fiscal que yo le pongo apellido, desarrollista e inclusiva. Porque el gran problema de aquí, aquí no han habido reformas fiscales. Se intentó una vez en el gobierno de Leónel. Y ahí yo tengo historia que podría contar. Pero también se busca que sean por consenso. Y yo he dicho que es difícil hacer una reforma fiscal justa. Que vaya en beneficio de la gente y para la gente. Que disminuya la brecha de la desigualdad. Porque ese es uno de los problemas de que aquí se habla poco. Yo soy insistente en esto. Y no de ahora. Y no de ahora. Porque eso es un problema muy serio. Y yo incluso he repetido esto mucho, que lo escribí en un artículo. Nosotros estamos en un país que es un paraíso en comparación con todo lo que está pasando en el mundo. Porque estamos creciendo. Tenemos muchísimas... Más, si uno lee el informe del Fondo Monetario. Y la... En todos los aspectos. Incluso en el sector de seguridad. Ahora. El problema es que nosotros estamos. Y esa es la imagen que yo uso. Como si estuviéramos caminando en un campo de golf. Bellísimo. Pero minado. Y el problema es no pisar una mina de esas. Y yo creo que la mina más grande que tenemos es la desigualdad. No es posible en ningún país que el 10% de la población se quede con el 90% de los ingresos. Y de ese 10% el 2% se queda con más de 60%. Pero esto no... Yo no lo veo... Óyeme. Esto es lo que yo quiero que entiendan sobre todo los empresarios. Y qué bueno que un empresario diga eso. Pero es que yo tengo una visión de esa. No solamente de justicia. Eso es de justicia. Pero es un negocio. Porque a la medida que tú reduces la brecha. Hay más consumo. Hay más consumo. Hay más producción. Hay más producción. Hay empleo. Eso es un negocio de ganar, ganar. Pero la mente estrecha que tenemos. Sobre todo a partir del modelo de producción que tenemos. No nos deja ver esos aspectos. Entonces, hay un egoísmo. Llamémoslo de alguna manera. Entre los sectores que pueden tomar decisiones que vayan a esa dirección. Yo le he dado conferencia a algunos amigos empresarios medianos. Por eso, mis amigos. Diciéndoles el gran negocio que puede ser para ellos reducir esa brecha. Pero, además, aquí se resuelven las reformas fiscales, como tú dijiste, grabando a la clase media y a los sectores más deposeídos. Y buscamos la forma más simple, menos trabajosa para recaudar. Y yo creo que cualquier reforma tiene que ir, no solamente a nivel de los ingresos, sino del gasto. Ahora, yo tengo una concepción del gasto quizá muy distinta a mucho. Mi problema no es que se gaste menos, que se gaste más, pero que se gaste bien, priorizando. Tú puedes tener un administrador que sea el hombre más honesto del mundo, que ese señor maneje el centavo con corrección. Pero si no sabe priorizar, si no sabe a dónde invertir, es un mal administrador. Y ese es uno de los grandes problemas. No es solamente el problema de la corrección, sino es que no sabemos cuáles son las cosas que pueden tener un efecto multiplicador positivo en la economía dominicana y meter su cuarto ahí. ¿Y a dónde es ahora que hay que hacer el esfuerzo mayor? En el sector eléctrico. Si tú resuelves el problema del sector eléctrico, es una reforma fiscal. Es la tercera parte del déficit. Ahora, ¿eso se puede hacer de la noche a la mañana? No. Porque algunos economistas, yo lo oigo hablando, digo, esta gente que está volviendo, creen que ya la reforma fiscal, tú la anunciaste, una varita mágica, ya tú no necesitas reforma fiscal. Entre el Banco Central y el sistema eléctrico se van a comer el ingreso adicional. Ahora, el otro problema, ya tú lo dijiste, es el sector financiero. Ahora, hay cosas, yo no soy muy experto y a veces me da vergüenza hablar de cosas, pero tengo, a través de los años se me ha agudizado el sentido común. Cuando yo veo el negocio que está representando los certificados del Banco Central para el sector financiero y lo que no cuesta, porque no cuesta. Cuando tú ves que el Banco Central emite certificado de la maquinita y lo coloca, digamos, al 2%, yo no sé bien la tasa. No, no, 10 o 12%. No, 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 él lo coloca, el banco lo coloca barato y el sector financiero lo vende caro. Ah, no, gana un exprés. Gana un exprés, pero un exprés muy grande. Pero, y la deuda, porque el déficit cuasi fiscal es una deuda igualita a la deuda de que hablamos todos los días, igualita, que nos cuesta muchísimo. Y yo he dicho que el problema de la deuda pública no es el monto, sino el costo, lo que está gastando el Estado en el servicio de la deuda, o sea, en el pago de capital e interés, es una locura que se lleva mucho más de la tercera parte del presupuesto nacional, un presupuesto de por sí pequeño. Entonces, ¿qué nos queda? Nosotros tenemos que, de alguna manera, tomar medidas para que ese costo no siga subiendo. Hay un dato, perdón, Tony. Sí, sí, gana. Que el 25% de los certificados del Banco Central, ¿tú sabes de quién son? De la AFP. Sí. Dinero que está colocado, prestado para financiar el desarrollo, está frisado en el Banco Central. Sí, sí. Pero entonces, para mí, esos dos temas son fundamentales, de tratar ya el tema de las reformas del sector eléctrico y el tema de las reformas del sector financiero. Ahí hay muchas cosas que hacer, comenzando con el Banco Central. Hay ideas, muchos economistas han dado sus ideas, pero como todas las cosas, yo creo que hay que estudiarlas. Hay una cosa que ha coincidido con el informe del fondo, que yo he estado repitiendo, y por primera vez oigo a alguien decir lo mismo, porque aquí le entran a los incentivos. Hay que quitar los incentivos, hay que quitar los subsidios. Y yo he dicho toda la vida, que sí, pero que eso hay que hacer un estudio de costo-beneficio de cada uno. Ellos después lo dicen, ellos lo pusieron. Aunque en principio dice eliminarlos. No, pero ahí dice que hay que hacer un estudio, porque hay incentivos de esos que son social y económicamente beneficiosos, pero otros nada más benefician al que los recibe. Eso es último, hay que eliminarlos, los otros hay que ponerlos en su lugar. Puede que se esté dando en exceso, puede que requieran alguna fortaleza, pero sin un estudio de costo-beneficio de cada uno de ellos, es un disparate hablar que dictamos los beneficios. El otro tema, los incentivos, perdón. Hay incentivos incluso para actividades nuevas, que no se desarrollan en el país, que por un tiempo determinado hay que dar algún tipo de incentivo. Pero te voy a decir una cosa, eso no representa ningún sacrificio fiscal. Tú vas a la mentirme. No, no, también, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Claro. Si tú no estás recibiendo ningún dinero por eso y tú quieres desarrollar la actividad, tú lo que estás haciendo es una inversión para en un futuro sacarle beneficio a tú también y no al país nada más. El caso de la MIPIME para mí es algo que me, bueno, me revoltea el estómago, cómo se ha manejado el problema. Tú sabes la medida que se han tomado en favor de la MIPIME y el resultado no es bueno. ¿Pero por qué? Porque lo que hacemos con la mano lo desbaratamos con los pies. Fíjate algo que yo he estado insistiendo y ni siquiera las mismas MIPIME me han tomado la palabra. Yo digo que uno de los problemas que está causando más daño al desarrollo de la mediana y pequeña empresa es que ellas se están desarrollando sobre la base de un incentivo que le dio el Estado de darle una parte de las compras del Estado a ellas. Un 20% tiene que ser para la MIPIME y participarán en el otro 80%. ¿Qué pasa? Aparte de la trampa de los empresarios grandes que han dividido, hay uno, me han dicho que han dividido hasta en 40 empresas la suya para participar de ese pedazo del pastel. Hay una cosa que está quebrando a la pequeña, que ha hecho quebrar y por eso no se han desarrollado a los niveles que se debían desarrollar. Es el problema de que el Estado de mala paga. El Estado te compra, pero se tarda en pagarte. Pero las pequeñas empresas tienen que pagar el ITEBI antes de que cierre del mes. Si vendieron el día 20, el día 30 tiene que estar pagando el ITEBI. Y yo he planteado 20 veces que si queremos impulsar la MIPIME, lo que tenemos que hacer es cobrar el ITEBI el día que el gobierno pague. Que se lo descuente automáticamente. Que el Estado funcione casi como un agente de retención. ¿Por qué? Porque cuando esa pequeña empresa que tiene poco capital se ve obligado a pagar el ITEBI, el primer día quizá lo puede hacer. Pero ya cuando se le acumulan 60 días de deuda del Estado y a veces más, no tienen la liquidez suficiente, no lo pagan. Entonces vienen la mora y los intereses groseros. Y cuando tú vienes a ver, no tienes capital y cierras. Por eso es que los estudios estadísticos te dicen de la cantidad de pequeñas y medianas empresas que se abren y quiebran al poco tiempo. Entonces esa es una medida que tiene un costo financiero para el Estado porque él va a posponer un cobro. Pero va a estimular una actividad que le va a resultar al Estado y a la pequeña y mediana empresa beneficiosa. Y esa es una de las cosas que ayuda a reducir la brecha de la desigualdad. Entonces eso es, ahí se crea una dinámica positiva para el desarrollo. Porque en la medida que nosotros fortalezcamos el mercado interno, en esa medida, insisto, hay empleo. Entonces, el otro tema es la educación. Ese tema hay que entrarle. Por lo menos en el otro periodo del 4% se hicieron escuelas, pero faltan todavía. Ahora, el gran problema que tenemos nosotros es las debilidades, sobre todo en la formación de maestros. ¿Cuáles son los maestros que están saliendo? A excepciones siempre, de las universidades. Eso da vergüenza. Eso da vergüenza. Entonces yo he planteado, otros lo han hecho antes que yo, que aquí tenemos que hacer un trabajo fuerte para formar formadores. Y si que hay que traer un grupo de profesores extranjeros que forme los primeros formadores y se produzca un movimiento en cascada de los ya formados formar otro, podemos en un periodo de tiempo, que no va a ser corto, lograr mejorar la plantilla de profesores que tenemos. Pero además, hay cosas que hay que hacer con urgencia a nivel del manejo administrativo del ministerio. Ahí se gasta más que en educación propiamente dicho, en una plantilla enorme de gente. Aunque quizás eso no es determinado. Aparte de que hay mucha gente salida con mucho dinero. Bueno, aparte de todo eso que son males, ya que están genéticos en la administración pública, pero ahí hay que prestarle atención y crear régimen de consecuencias, porque el problema de aquí es que no hay régimen de consecuencias. Se están inventando leyes y más leyes de cosas que ya están previstas. Tony, vamos a hacer una breve pausa, porque nos quedan temas. Contigo, uno a veces necesitaría una mañana para hablar de todas las cosas contigo. Volvemos en unos momentos con el doctor Antonio Isaconde. Continuamos con el doctor Antonio Isaconde. Tony, a mí me gustaría entrar en otras áreas, porque tú escribiste un artículo, porque Tony Isaconde escribió un artículo semanal en acento, que me encantó. Dos, desafíos ambientales, dos puntos, evitemos el suicidio colectivo. Óyeme. Tú tratas ahí un tema que poca gente lo trata y que estamos viviendo un deterioro. Claro, es un deterioro que no es el de Haití. Claro. Porque como yo señalo, si tú ves en un satélite, el país está dividido, uno verde y otro marrón. Bueno, pero eso obedece otro motivo. Pero, ¿qué pasa? Aquí no nos estamos dando cuenta que toda actividad humana deja huella en el ecosistema. Y tenemos la responsabilidad, los seres humanos que habitamos en este planeta, de evitar que esa huella sea, o tratar de que esa huella sea lo menos dañina posible. Y no nos damos cuenta que eso tenemos que hacerlo en todas las actividades humanas, incluyendo pasear en un bosque. Crea daño al medio ambiente. Pero, por ejemplo, la ganadería es tremenda. Yo doy ahí en ese artículo las estadísticas del peso. ¿Cómo la ganadería ha provocado deforestación? Claro, eso me ayudó el profesor Gugler. No fue el que inventó mí. ¿Cómo la ganadería? El mismo turismo. Sí. Las infraestructuras que tú creas, las carreteras, todo. En la minería no hay estadística, pero como yo conozco un poco el sector, ese es un tema también que hay que manejarlo con mucha propiedad. Porque, por ejemplo, yo creo que en una isla como la de nosotros, la minería a cielo abierto no procede. Hay que evitarla. Pero hay que explotar los recursos mineros. Sí, pero por otros métodos más modernos, menos dañinos, y sobre todo, hacerlo de manera responsable, social, política y económicamente. ¿Qué significa esto? Si tú tienes una explotación minera, la tienes que hacer de manera que los recursos que ella produzca se conviertan en un instrumento del desarrollo de la región y del país. que no nos dejen nada más los pasivos ambientales. Eso no es posible. Y las leyes ahora, que son leyes obsoletas, por mi esfuerzo que yo traté de cambiarlas, pero meñeron unas en el Palacio y otras en el Congreso. de reglamentar la actividad minera de manera desarrollista, tomando en cuenta, muy en cuenta, el que esa actividad sea en beneficio del ser humano y que tienda a proteger el medio ambiente. Porque esos son recursos que el país necesita, pero lo necesita si lo utiliza bien, si lo utiliza responsablemente. Porque ahí lo que produzca tiene que invertirse en desarrollo. Por ejemplo, ahí yo decía que el 65% de nuestras aguas se van al mar. ¿Tú sabes lo que ganaría el país si nosotros, dinero que viene de la minería, de las explotaciones agrícolas, lo invirtiéramos en presas o en pequeñas presas que rebuscan la cantidad de agua que se pierde? Y medidas que hay que tomar, de ahí la importancia de una ley de desarrollo territorial que nunca sale, porque hay zonas, por ejemplo, que el arroz produce un daño terrible al ecosistema. Entonces, esa zona tú no puedes sembrar arroz. ¿Cómo es esto que tú no puedes tener minas? Ahora, la minería, en términos, aunque es la más sonada, es la que menos daño hace, porque la otra la estamos viendo desde hace siglos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de lo que significa. Yo veía un estudio de Greenpeace que vaticinaba a España pérdidas de playas y eso que ellos no tienen huracanes por una serie de factores. Pero nosotros no va a venir eso. Nosotros vamos a perder playas. Pero lo estamos viendo. No es que va, lo estamos viendo. Yo iba a Punta Cana mucho hace, hace años. Ve las playas, tú sientes la erosión que la está comiendo. Y va a subir el nivel del mar con el cambio climático. Claro, el cambio climático, etcétera. Pero además, el manejo de los recursos, digo, de la basura, de los desechos sólidos, eso es terrible. Y el daño que nos está causando eso. O sea... Y las empresas pagamos un impuesto todos los años cuando declaramos para los desechos sólidos. O sea, que los problemas del país están identificados. Incluso hay medidas que se pueden tomar para ir lo corrigiendo. Eso no es con una varita mágica de la noche a la mañana. Entonces, todos los peligros que acechan a nuestro país. Porque hay peligro. Vivimos en un país con bonanza, bonanza entre comillas, para un sector, para otro no. Que nosotros tenemos que transformarlo en desarrollo. Porque el crecimiento... El desarrollo es algo más que el crecimiento, porque implica el ser humano, su hábitat, su futuro. Óyeme, ese crecimiento no se está convirtiendo en desarrollo. Y la prueba más grande tú lo tienes cuando analizas el sector salud y el sector educación. Y si tú no acumulas capital social en educación y salud, tú no vas a salir del hoyo. Tú tienes una amenaza latente. Aunque el país siga creciendo, pero ese crecimiento, insisto, es un crecimiento desigual, es una bomba de tiempo. En el sector financiero, tú tienes que meterle el ojo. Porque no es justo. Ha habido muchas... El país ha pagado todos los errores que ha cometido el sector financiero y monetario. ¿Quién es que lo ha pagado? No han sido los banqueros. El contribuyente. Somos nosotros, lo estamos pagando todavía. Y la generación que viene la seguirá pagando. Entonces tenemos que irle viendo, bueno, mira, esta es la situación, no podemos, como estamos cómodos, vamos a dejar las cosas así. No, hay que mejorar lo bueno. Tony, pero yo quisiera decir la parte minera. Porque tú fuiste ministro de energía y mina. Entonces la parte de energía en ese momento no se le había dado todo el poder al ministro. No, que se le quitó por ley. Exacto. Pero en la parte minera tú dejaste trabajos brillantes para la exploración e insististe mucho en el caso, que yo fui de los que hablé mucho de eso, de la mina de San Juan que era soterrada, pero la comunidad se opuso, no se permitió ni siquiera el estudio de impacto ambiental. Pero tú dejaste, tú dejaste una impronta con la parte de la explotación petrolera. Sí, ya el estudio que se hizo brillante incluso fue la primera licitación que se firmó, pero eso se ha quedado. Entonces esas son de las cosas que tenemos que explotar porque aquí hay un potencial en gas sobre todo, hay petróleo y gas. Lo que tenemos que ver es si es comercialmente explotable. Nosotros lo dejamos en esa etapa, pero una compañía como Apache de prestigio mundial que es una de las que más ha aportado a nivel mundial en exploración, de haber Guayana, se interesó y así se interesaron otros. Eso había que hacer una licitación mensual, pero condicionada porque yo soy de los que creo que nosotros no podemos regalar a nuestros recursos naturales. La ley de mina ahora es una ley que regala los recursos naturales. Entonces nosotros teníamos que decir espérese, esos son bienes no renovables. Tú preparaste un proyecto. Tú preparaste un proyecto a ver si económicamente... Tú preparaste un proyecto. Claro, lo mandé al Senado dos veces, se cayó, se cayó. Pero tú, tú te imaginas lo que es tú tener una explotación minera y porque tú decidas por razones gerenciales hacer inversión o lo que fuera para que no mantener un par de años sin recibir ningún beneficio. Tú te llevas los minerales y no le pagas un centavo al gobierno porque esta ley es así. Entonces, lo que yo planteaba es que por lo menos el Estado recibiera de una explotación minera por lo menos un 40% por distintas vías sin afectar la rentabilidad del proyecto. Pero además habían algunos compromisos para proteger el medio ambiente. Por ejemplo, de un fondo que se tenía que ir creando en la medida que se iba desarrollando la mina de modo que no ha pasado porque eso no es invento mío de que después que tú terminas la explotación se quebró la compañía y te fuiste y lo que nos dejaste fueron los hoyos. Entonces, ahí en esa ley se planteaba que tú tenías que ir cada año reservando hasta cumplir lo que se entendía que podía ser los recursos que se necesitan para remediar el daño ecológico que tú estabas haciendo y una serie de cosas verdaderamente buenas para el país. En el caso de Romero yo te voy a explicar. El caso de Romero primero que era en una mina subterránea un hoyo como un tuna tenía eso de positivo nosotros tenemos una ley y ellos cumplieron con toda la parte legal económica y técnica 100%. Pero nosotros no nos conformamos con eso y como estábamos trabajando la ley que nos daba determinados beneficios para el Estado en la parte financiera negociamos con ellos y mediante se firmó un contrato voluntario a donde realmente los beneficios del Estado eran igual a lo que planteaba la ley. Eso no trajo un problema enorme con las minerías que estaban explotando. Por eso ninguno apoyó a Romero. No fue una mala colectividad. Ahora yo decía esto eso puede estar y está por el librito y más que el librito en ese terreno legal económico y financiero y técnico pero nosotros no tenemos la responsabilidad de definir si que el estudio ambiental va a dar bien. No, eso lo tiene que hacer el Ministerio de Medio Ambiente. nosotros no tenemos ni la capacidad ni la responsabilidad. La ley es bien clara. Entonces lo que aprobamos que eso fuera enviado para el estudio de impacto ambiental. Mi crítica es la siguiente. No se mandó. Entonces tú has quemado un alumno sin haberlo examinado y para mí eso es injusto. Ahora, en cierta medida ¿por qué se justifica? Por la historia. Es que hay una falta de confianza en lo público tremendo. Entonces y aparte del historial del país en cuanto a explotación minera tenemos eso de que ahí viene la trampa de que lo van a probar algo que no bueno pues entonces revista lo de la mayor garantía. Pero además en la carta que yo le remití al presidente presentándole el proyecto y pidiendo que lo enviara le decía que una de las cosas era que todos los recursos que eso produjera lo utilizara para mejorar las cuencas híbridas de la provincia de San Juan en esa zona que todos esos recursos fueran destinados y son cuencas importantísimas eso porque se está perdiendo mucha agua hay muchas pérdidas también en el manejo agrícola entonces que esos cuantos se invertieran en eso pero eso se ha quedado en el limbo porque el problema de este país que es muy serio que el sistema político e institucional es clientelar y rentista aquí todos los funcionarios lo que quieren ser es una monedita de oro que toda la quiebre lo que diferencia a un político de un estadista es cuando asume la responsabilidad que le da la ley y que pone sus ojos en el futuro no en el presente hay capital político que tú tienes no que gastar que invertir pero muchos de los políticos lo que prefieren es tenerlo guardado en un banco con bajo tasa de interés aunque la inflación se lo coma no lo invierten pero invertir esos recursos en cosas positivas y defenderlo porque falta valor no se atreven hay funcionarios que tienen que sufren de una timidez no se quieren salir de su área de confort eso no son los funcionarios que el país necesita y le hacen un daño al país y le están haciendo un daño al país y eso no solamente es daño en todos los sentidos de imagen de costo de costo porque eso es un lastre para el desarrollo económico y social del país nosotros necesitamos más funcionarios desarrollistas más funcionarios honestos pero que tengan conciencia de que no basta ser honestos sino que tienen que emplear los recursos públicos de la manera más eficiente y llevarlo a los sitios que tengan más impacto sobre la gente y para la gente las políticas públicas tienen que descansar en eso en el desarrollo del ser humano si queremos que sea sostenible ahora estamos muy bien creciendo pero no nos damos cuenta que es un grupo es el 10% tú ves los restaurantes llenos los carros de lujo pero es un 10% pero tiene aquella casa a orilla del río y un piso de tierra aquí tenemos una ventaja comparativa digamos para ponerle un nombre que es que no tenemos frío y como no hay frío tú te cobijas en un par de agua y un zinc y si te da mucha hambre probablemente pasa por enfrente de mi casa y te coge un mango de una mata que da para la calle es mucho paliativo sí pero tú ves países como Argentina que tú ves en un invierno gente durmiendo a las calzadas digo yo los sitios que conozco en Estados Unidos esa pobreza no es tan cruda como la nuestra pero está ahí pero sobre todo nosotros hemos producido una maldición que el que nació pobre con este sistema económico que tenemos las propias generaciones serán pobres también y esa maldición tenemos que quitarnosla de arriba y eso nada más se hace con políticas públicas que vayan en beneficio de la gente y eso es lo que nos falta aquí el presidente puede tener muy 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 buenas intenciones pero no bastan las buenas intenciones hay que tener un mecanismo con una visión clara de lo que quiere como lo quiere y con un régimen de consecuencias para aquellos que los violan aquí no existe eso aquí el funcionario hace lo que quiera después si hace algo malo se saca después pero mientras tanto ha hecho todos los desastres del mundo y no hay nadie que lo frena entonces hay muchas cosas por hacer para terminar con la reforma la reforma constitucional está bien pero tú puedes hacer la reforma constitucional haciendo la reforma del sector eléctrico la reforma del sector eléctrico debía hacerse aún antes del pacto danilo barajó la firma del pacto pero sin pacto él podía hacer todo eso porque era responsabilidad del estado eran 95% responsabilidad del estado ahora hay pacto y el sector ahora se firmó el pacto pero tampoco se pone en ejecución y eso lo que hay que actualizar fueron tres años de trabajo de especialistas muchísimas horas se gastaron actualizarlo ahora que se olviden de que eso va a ser de la noche a la mañana es un proceso que además de buena que tiene que ser bien dirigido con responsabilidad aplicando todo lo que dice el pacto en cuanto a regnes de consecuencias en cuanto a programas de reducción de pérdidas pero también eso implica dinero que es lo que ha faltado en esa época cuando el pacto por cada punto que pudieran rebajar la la sede reducir la sede había que invertir 50 millones de dólares en contadores en cables en equipo de transmisión hay que tomar esa decisión ya Tony ojalá te escuchen y que no te canse de hablar ni de escribir gracias 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 continuamos nos vamos a comerciales rápidamente y retornamos gracias gracias gracias